Tuvimos la semana pasada una audiencia donde una de las personas que fue reconocida por las redes sociales hizo un ofrecimiento de un trabajo comunitario, un trabajo junto a la municipalidad para limpiar lo que había sucedido. Estamos tratando de llevarlo adelante, ver qué área municipal puede ser la que fiscalice el trabajo de esta persona. Creo que realmente es el reconocimiento de cuando alguien hace las cosas mal. Creo que todos recordamos el caso del chico de la puerta de la biblioteca Sarmiento, donde se lo reconoció. Lo que buscamos nosotros no es una pena, es que entre todos cuidemos nuestra ciudad porque nos cuesta mucho tenerla, nos cuesta mucho mantenerla, entonces creo que es una forma de aprender a no volver a hacer estas cosas. ¿Esto cuándo se resolvería? Estamos trabajando desde asesoría letrada con la parte de fiscalía y con la parte de la justicia en llevar adelante el convenio porque sería la primera vez que pasa, entonces hay que hacer las cosas lentas pero bien, pero llegar a un resultado positivo. Es algo parecido a un juicio abreviado pero aplicado como una sorte de probation o algo por el estilo. Exactamente, no sé los términos legales pero es algo así, donde nos hicieron el ofrecimiento, lo aceptamos porque no buscábamos otra cosa más que demostrar y ver que lo de la ciudad es de todos y lo tenemos que cuidar entre todos.